El escalofriante caso de Moisés Caicedo es otro, por esto perdió su magia. Hay que jugar que no se enamoró, que con el Brighton la rompió, que inspiraba para ser uno de los mejores, que tenía toda la calidad para ser un diferenciador. Decimos palabras en pasado como la rompió, inspiraba, enamoró, porque realmente parece que eso quedó en el pasado. Parece que nos cambiaron a Moisés Caicedo y hay una razón detrás de cómo perdió su magia. Pero antes te ponemos el video del contexto. Este clip ha circulado mucho en redes sociales señalizando los errores que está teniendo en Chelsea y esto se hizo más viral después de cómo Messi se lo quitó. Ahora sí, ya que vieron ambos videos, hablemos del escalofriante caso por el cual está pasando Caicedo y tranquilos, porque explicaremos hasta el juego contra Argentina. Paciencia. El ecuatoriano únicamente tiene 21 años, es demasiado joven y en su carrera tomó dos decisiones que han marcado su actualidad. La primera, querer salir de Brickton, equipo en donde ya había entendido al 100 el estilo de juego y club que mediáticamente no era tan llamativo. Siempre es una buena decisión cambiar de aire si es que así lo quieres y así lo quiso Caicedo. De aquí nace la segunda decisión. Fichar por el Chelsea, un deseo tan fuerte que lo llevó a rechazar a Liverpool. Aquellos dos clubes pelearon a billetazos para llevárselo. Un total de 116 millones de euros es lo que ha pagado Chelsea para hacerlo jugar Blue. Y aquí es donde comienza la persecución para Moy y decadencia en su juego, como muchos lo llaman. Con el Chelsea únicamente ha jugado cuatro partidos, tres de Premier y uno de Carabao Cup. De los cuales Moy solo ha jugado tres, dos de Premier y el de la Carabao Cup. Dejando más dudas que certezas para muchos. Pero es una realidad escalofriante lo que vive Caicedo o lo que muchos otros jóvenes de tan corta edad experimentan. Y es la presión por todos lados. Una de las causas, costar tantos millones cuando el mundo cree que no los vales. Recordemos que esto no es nunca culpa directa del jugador. El precio no lo pone el futbolista. Sí ayuda a su gran talento y calidad, pero no dice cuánto tiene que costar. 21 años costando más de 100 millones de euros llegar a un club top en Europa. Y además rechazando a otro top como lo es el Liverpool. Todos los ojos obviamente están sobre él. Al mínimo error serás el peor futbolista del mundo. Por ejemplo contra Argentina. Sí, Messi se lo llevó y las burlas y señalamientos se empezaron. Pero también es verdad que dejó jugadas así. Pero con Chelsea la presión está pudiendo más. Y eso está afectando su juego al nivel de parecer que es otro jugador. Entre tantos errores que puede tener. Ojo, que un jugador sienta esa presión no es malo. Menos en un jovencito como Caicedo. Lo que debe hacer es revertir esa situación. Porque si no, puede acabar en un fracaso. Como muchos futbolistas que costaron millones. Que no han podido con esa responsabilidad. Y se quedan en el camino. Ejemplo Coutinho cuando llegó al Barcelona. Hazard de Madrid. Lukaku al Chelsea. Solo por mencionar algunos. Pero también hay casos positivos como lo hizo Vinny. Apenas llegara al Madrid tenía una presión enorme. Y eso hacía que siempre fallara. Puedo manejar la presión. Y ahora es uno de los mejores del mundo. Eso mismo debe hacer Caicedo. Concentrarse en su juego. Ser él. Sacar la gran calidad que tiene. Y dejar esta escalofriante realidad actual en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!